Bienvenidos una vez más al Top con Citlaly. Recibimos el 2021 con una lamentable noticia. Este es el último adiós a Jimena Ita. Número 1. El 2021 inició con una lamentable noticia. El fallecimiento de Jimena Ita, quien ganó Mis Aguascalientes en el 2019. Número 2. Las primeras investigaciones indican que se trató de un suicidio. Número 3. Jimena también era paramédica y estudiaba la licenciatura de enfermería. Además, estaba iniciando como conductora de televisión en su estado natal. Número 4. La conmovedora despedida a las afueras de la iglesia, escoltada por paramédicos y en compañía de sus familiares, despidieron a Jimena con la frase, Así se despide a una reina. Le damos el pésame a toda la familia y a todos los seguidores de la Miss de Aguascalientes. Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima.